¿Cómo te encuentras? Estoy rodeado de locos. Creo que yo también lo estoy. Tu caso es único. Necesitas un tipo de tratamiento que... ¿Pero cómo adivinaremos cuál es? Ni tú mismo sabes de lo que eres capaz. Oro a los dioses. Para que no tenga que ver nunca ese día, hermano. Ya veo. Busquemos una solución, algo más favorable. Verás. Aquí soy el único que puedes considerar tu amigo. Buen argumento. Y los amigos están para ayudarse. Si tú no me ayudas, yo no podré hacer nada por ti. Y al hacerlo... volveremos a ser uno. Tengo motivos para pensar eso. Quizás haya llegado el momento... de forjar nuestro destino.